¿Te puedes transformar? ¿Destransformar? Sea o no sea me van a matar igual Ser o no ser Ahora esto lo va a master La mansión ¿Este nos tocó alguna vez? ¿No? Si, si, si La mansión de recién Me tardaron como 40 años en cargar las texturas Ay, si, inocente, papá Les lucho Ah, no soy yo, te juro Listo, tengo mi linterna, ya está Aléjense, putas de mierda, eh, culo Eh, vean el coso de la sangre A ver quién chupa, boluda Cocodrilo soy Chupetear sangre, chupetón, eh Oh, tengo una shoti, compa Oye, no me verás sangre mientras yo esté aquí Es con la persona de colores Ah, acá Lucho va con el chupete Lucho, estás cerca, corre, chupete ¿Dónde estás? Estás cerca, pero calla No me siento en cuidado He puesto el chupetear, mira dónde van Amigo Adri, ¿me pusiste un rastreador? Eh? ¿Me pusiste un rastreador o no? Mmm, sospechoso Sos lechoso ¿Quién? ¿Se tiene que poder bajar, amigo? ¿Cómo no se puede bajar? No, amigo, nueve segundos Ay, no, ¿estás aquí? Igual el... Voy a confiar en vos, hijo de puta, eh El señor... El señor... Vamos a sacarte los tres, los tres, los tres Vamos a quedarnos acá Quitos, quitos No se mueven Eh... Y yo estoy acá ¿Qué rayas? Ah Este... Que está saltando, soy yo Acá El monstruo no se va a compartir estando todos acá ¿No? No Pero tenemos que ir a encontrar los posibles Bueno, vamos todos juntos, el que se separa Ah, bueno... ¿Dónde vamos? Ah, me aparecen solamente los objetivos estos Permiso ¡Compermiso! Con permiso Tu culo de mi chorizo No era nadie Te imaginaba, ¿no? No se había transformado a nadie Ahí puse un fácil ¡Compermiso! Tu culo de mi chorizo Nooo No No ¿Pero qué te vas a decir? Agarra, agarra, hay una ¿La pusiste, chucho? Si No, ya nada Jajaja ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh... Está pasando... ¿Ese es chucho? Si Ahí está Bien, bicho... Me convertí... Oh, si, lo jugamos No me acuerdo Ah, ya está en la zona Espera, va, 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 va ¿Con esto sé quién es? ¿Ah, qué te quedo? ¿Ah, qué te quedo? Amigo, eso no sé Eso me voy a dar cuenta ahora Listo, no sos Mira, mira, yo tampoco, yo tampoco, mira A ver, a ver ¿Dónde están? ¡Ahora va, dios, dios! ¡No, para! ¡Ey! 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 No, 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 fue de sin querer, en serio Oh, que me has disparado en la cara, maldito ¿Has agobiado? Si Que pensé, dije, bueno ¡Ay, ay, ay, ay! Nuestro me esperó Ah, para quedar tomado, ¿no? Me matas que fue corriendo, ¿eh? En la cocina hay un botiquín Pasa que ya se fijaron que no soy igual Sí, igual no sé, boludo A ver, espere, espere, espere El asesino que tome sangre acá Ajá No, justo había encontrado una escopeta Eh, amigo, ¿dónde están los fusiles? ¡Alguien se transformó! ¡Se transformó, se transformó! Es Adri, amigo ¿Dónde se transformó? ¿Dónde se transformó? ¿Es Adri, amigo? ¿Por qué seré yo, bro? Ah, me mató Ayuda, ¿me pueden levantar? ¿Dónde? 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 Me parece que sea mod No, boludo, yo estoy buscando No sé No sé dónde estoy, pero... 5... Yo ni siquiera sé dónde estoy yo, bro 10... 2... 1... Chau 2... 2... 2... 1... 2... 2... 2... una maxi no o menos en el que desconfiamos es Adri, vamos a matarlo si, doy yo quiero perder la virginidad amigo, amigo, Lucho, lo conoz amigo, la linterna no funciona yo le di con la linterna confirmo yo no encuentro nada yo no encuentro nada este es amigo, la linterna no funciona que te pasa es que no puedo hablar no puedo rir que? 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 oye que? que? vengan vengan, vamos a irnos que? yo saco la escopeta que? no que? no lo escucho nadie, lo escuché yo solo Amon se rio igual se lo sospechaba no 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 no